presentamos el editorial hoy titulado haciendo bulto el coordinador del gabinete de política social jose francisco tony peña guava entregó cheques por valor de 100 millones de pesos a 67 artistas establecidos el rechazo a la medida en las redes sociales no se hizo esperar peña guava negó la afirmación de que todos los artistas son millonarios indicando que éstos tienen alrededor de nueve meses sin trabajar la medida es buena porque lleva alivio a por lo menos los músicos que son los que menos beneficios reciben de la bonanza de las estrellas que viven vendiéndole al pueblo que son multimillonarios pero hay que recordarle al gobierno que mientras las cancelaciones masivas van en aumento y un sector altísimo de la población también tienen nueve meses sin dar un golpe muchos de esos artistas la sociedad lo señala como lavadoras exhibiendo vehículos joyas y relojes de cientos de miles y hasta de millones de dólares y no sorprende que la lista no estén por ejemplo joaquincito jenri hierro chicho severino o el añoñaito repartir 100 millones de pesos en medio de la crisis parece y es exagerado debió dejarse para otro momento a los bolteros y tomar en cuenta a los que se están tragando un cable y que desde antes de la pandemia viven en la olla hasta el próximo comentario